Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta. Seguimos dedicándole nuestro espacio a los artistas nacionales. En el mes del artista nacional, a Gabriel Raymond. En esta oportunidad a este gran cantante, gran compositor antioqueño que ha marcado gran éxito no solamente en Colombia, sino en el mundo con sus canciones. Sus primeras canciones fueron El alma negra, El emigrante, tu indecisión y muchas otras a la edad de 14 años. Este gran cantante nuestro antioqueño salió de Colombia por un tiempo, por cerca de 15, 20 años hacia el extranjero, donde popularizó la canción El emigrante para todos aquellos que dejan su patria. Puede ser dedicado a los colombianos, a los peruanos, a los ecuatorianos, a los venezolanos, a los argentinos, a los bolivianos, a los mexicanos. Gabriel Raymond sigue grabando aún. Tiene casi 60 años de actividad artística y se sigue presentando en diferentes partes de Colombia. Gabriel Raymond, homenajeado hoy también para todos ustedes. Estamos en el mes del artista nacional.